Los socios de Hidroituango decidieron buscar un acuerdo directo con empresas públicas de Medellín, constructor de la central, para los conflictos ocasionados por la contingencia que afecta al proyecto desde 2018. La central hidroeléctrica Hituango debió empezar a producir electricidad en noviembre de 2018. Como eso no ocurrió, el socio mayoritario de la obra, la gobernación de Antioquia, no ha podido recibir recursos millonarios. Debido a esto, la entidad debe buscar que el constructor, o sea EPM, la compense. La ruta podría ser judicial, pero la decisión es que mejor se concilie, o sea, tratar de acordar la cantidad de dinero que debe recibir la gobernación. Al defender a Hidroituango estamos defendiendo recursos públicos, al buscar un arreglo directo con EPM estamos protegiendo a la empresa, pensamos que ese es el mejor mecanismo, obviamente esperamos ponernos de acuerdo. Los socios mayoritarios de Hidroituango son la gobernación con el 52,8% de acciones y EPM, que a la vez es constructor, con 46,3%. Como la alcaldía de Medellín es propietaria de EPM, ya fue informada de esta ruta de conciliación. La ruta que pensábamos más adecuada es precisamente la de este arreglo directo, el alcalde se mostró muy complacido de esa postura y de esa decisión, está de acuerdo con ella, me compartió que le parecía que ese era el camino correcto. El 19 de octubre vence el plazo para presentar la reclamación por incumplir la fecha de cierre de las compuertas de desviación del río Cauca y el inicio de llenado del embalse. Como EPM no cumplió con ese hito, es necesaria la acción anunciada, que hará parte entonces del esfuerzo de conciliación.